Número 13, los 50 metros, Mariposa, Mujeres, final. En el carril número 2, María Guillermina Rome, Rugiero, Fembas. Carril número 3, Astrid Olmedo, Capri. Carril número 4, Tamara Pons, Club Municipalidad de Córdoba. Carril número 5, María Belén Díaz, Club Atlético Once Unidos. Carril número 6, Macarena Ceballos, Natación Sacbebe. Carril número 7, Inés Remersaro, Club Piguá de Villaviarriz. Carril número 8, Juliana Dudok, Club Atlético Olimpia. Carril número 9, Alina Walsey, Club Náutico Esportivo Avellaneda. Bueno Raúl, con dos uruguayas en la final, como es cancha 7 y 8, Remersaro y Dudok, de Vigüay Atlético Olimpia. Ahí también un mensajito de Agustina Ruggero. Saludos para Guilla en la final de los 50 mariposas de la abuela Lida. Mamá, papá y hago un Mirando Fenava TV. Ahí está toda la familia en competencia. Bueno, ya estamos en competencia. Una prueba que la tiene por los carriles centrales a María Belén Díaz y a Macarena Ceballos. Ahí están las poseedoras de los récord argentinos. Ahí están. Ahí vienen rápidamente para los primeros 25 metros de carrera. Pareciera una pequeña luz de ventaja para Macarena Ceballos. En este momento lo podemos confirmar. Macarena Ceballos intenta escaparse. Belén Díaz está luchando hasta el final. Se van a meter en los últimos 5 metros. Últimas dos brazadas. Se la llevó. No, sin duda Macarena, ¿no? Sí, 27.54. Bueno, creo que le quedó la pared larga. Le quedó muy larga. A Belén Díaz tuvo que hacer una brazada más, ¿no? Y también le quedó larga a Macarena que tuvo que tirar subacuáticos para esa última brazada. Bueno, 27.54.